Leonardo Fabio, la voz más potente de la Argentina. Leonardo, por favor, venga para acá. Lo quiero felicitar esta noche. Lo voy a felicitar, ¿sabe por qué? Porque me enorgullece como ecuatoriano saber que en redes sociales de la Argentina, de Perú, de Chile, de Colombia, están hablando de su talento, Leonardo. Gracias, Carlos Luis. Bueno, esperemos que todo salga bien y agradecer a todo este público ecuatoriano. Ahora que están las fiestas de Quito, pues, felicitaciones por su fiesta, gente de Quito. Quiero felicitar también, pues, a toda la gente de producción de Yo Me Llamo y mandar un saludo a la gente de Macará, a la gente de Hipijapa, Portoviejo, Manaví, toda esa gente que nos escucha allá en Galápagos. Muchas gracias, Leonardo, por favor. A su posición se viene con un gran éxito, ¿ah? Hoy corté una flor. ¡Leonardo Fabio! ¡Leonardo Fabio! ¡Esperando a mi amor! ¡No es cierto que es un estreno! En Movistar, encuentro mi juguete nuevo. ¡Movistar presenta a Leonardo Fabio! ¡Yo me llamo Leonardo Fabio! Hoy corté una flor Esperando a mi amor Presuros a la gente Fallaba y corría Y desierta que toda la ciudad pues lluvía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuánto te conocía Como jugaba el viento con tu pelo Bendiga y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente te regale la rosa Porque yo corté una flor Esperando a mi amor Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se le dé el silencio tu mirada y la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esa calle vacía Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo Tu mirada y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente te regale la rosa Nos iremos charlando Nos iremos besando Y sabrán que te quiero esa calle vacía Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo Ven y ay qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente te regale la rosa Seguramente lo mejor es la rosa, ¿no? Así es, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente te regale una rosa Así es Ven, 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 ven ¡Fantástico! Leonardo Fabio 5533 con el nombre Leonardo El público sigue gritando otra Leonardo, por favor, un poquito para acá Qué emoción, siguen los gritos Siguen los gritos dentro del estudio Señores del jurado Qué maravilla, realmente Leonardo, te felicito Sabes que Esto es como escuchar un cuento de niños, ¿no? Uno se pone así Y está como tal Y te empieza uno a elevar Es como tan simple, tan sencillo Pero al mismo tiempo tan bien hecho Fíjate que La mayor virtud que hoy pude apreciar en ti Es que No te saliste del espíritu de la canción Porque cuando uno está en la tensión De estar en vivo ante todo el país Con el público aquí presente Es muy fácil salirse excesivamente de emoción Desafinarse, subirse de tono O hacer Mantuviste todo el tiempo El tono adecuado de la canción El espíritu adecuado Y eso es muy difícil de lograr en vivo Te felicito Impresionante Gracias Gracias Qué linda opinión del maestro Alberto Plaza ¡Gracias!